En nombre de la Federación Auténtica de Trabajadores en la República de Panamá expresamos nuestro saludo combativo y revolucionario a la Federación Sindical Mundial en su 75 aniversario a toda la clase obrera internacional, clasista y revolucionaria que forma parte de esta gran familia, la FSM, en los diferentes continentes le decimos que nos sentimos orgullosos de ser miembros de esta gran internacional por lo tanto, para nosotros es una satisfacción enarbolar la bandera de lucha de la FSM con honor y dignidad podemos decir que ha sido la única internacional que ha estado al lado del movimiento sindical, clasista y de los trabajadores en el mundo luchando permanentemente contra la explotación y la barbarie capitalista contra las políticas neoliberales y contra el modelo de saqueo y de expropiación la FSM seguirá luchando permanentemente a favor de los trabajadores en el mundo por lo tanto, con honor y dignidad podemos decir con orgullo que la FSM brilla en el corazón de los trabajadores la FSM es la única organización revolucionaria capaz de transformar la sociedad luchando por la unidad del movimiento sindical viva la FSM viva el movimiento sindical clasista y revolucionario viva el 3 de octubre hasta la victoria siempre junto a la FSM venceremos venceremos